Hasta que por fin termino el día, ya estaba aburrido de estar tanto tiempo aquí en el trabajo, por fin podré regresar a casa, y relajarme un buen rato, rayos esto de trabajar me agota mucho, creo que debería de volver a lo de antes, pero mejor no, ya que esto es mucho mejor, porque ya no le causo daño a nadie, y soy mejor persona, a esta hora CJ Junior, ya debe de estar dormido me imagino. Ojalá que se encuentre dormido, para poder usar su computadora, y relajarme jugando algún juego, ya que es la única manera de relajarme, luego de un día trabajando, y ojalá tenga algún nuevo juego en su PC, porque los juegos que siempre tiene ya los he jugado, y los he pasado historia más de 3 veces seguidas. Bueno ahora si, ir a casa, y ver que juego nuevo se descargó CJ Junior, ojalá se haya descargado el Fortnite, o el Playerunknown Battlegrounds, que verga con su nombre a ese juego, es difícil de pronunciar. O si por fin llegue a casa, que rápido estuvo eso, bueno es hora de jugar en la PC de CJ Junior, y justo ahí un juego abierto, o si, y me parece que no lo he jugado antes, porque no lo recuerdo, bueno veremos de que trata este juego. Parsec Productions, de que será el juego quizás sea de aventura, o de terror, porque a este homúnculo le gusta esos tipos de juego. Ahí dice recoger 8 páginas, eso quiere decir que tengo que buscar 8 páginas, por este bosque donde estoy, y como veo creo que es un juego de terror, porque solo tengo una linterna y nada más. Y como siempre en los juegos de terror, siempre está solo en un bosque, con tan solo una linterna o una cámara, como en el juego de All Last, bueno a buscar esas páginas, me imagino que si las recolecto todas, ganaré el juego, y se terminara. Creo que esto será muy fácil, rayos pero con esta obscuridad como carajo las encontraré a las páginas, aunque sea el juego, debía de tener un poquito de más luz, o al menos mi linterna debería de alumbrar más, porque no alumbra nada. Oh siiii, encontré una página, jejeje, y sin haberla buscado, solo tuve que caminar, y listo la encontré, bien ya tengo la primera página, ahora tengo que buscar las demás, para poder ganar en este juego, solo espero encontrar las demás páginas tan rápido, como encontré la primera página, porque si no me voy a demorar mucho buscando las páginas, y no tendré tiempo para poder terminar el juego, ya que tengo que volver a mi trabajo dentro de unas horas. Bueno tendré que seguir caminando a ver si encuentro alguna otra página, o si, otra más, siiii, ya tengo dos páginas, jejejeje, esto es genial, sabía que encontraría una más, creo que después de todo este juego es difícil, muy fácil, porque aparte de que solo tengo que buscar páginas en un bosque, no hay ningún enemigo, y eso lo hace más fácil el juego, porque no tengo que preocuparme porque alguien me atacará, o alguien me esté buscando para matarme. Vamos aparece tercera página, tiene que estar por algún lugar pegada, como las otras dos, la primera la encontré en un árbol, la segunda en el auto, y la tercera de seguro que estará dentro de este sitio abandonado. Rayos todo está oscuro, eso si que incomoda un poco, y ahora mi linterna parpadea, pero no importa seguiré adelante, buscando las demás páginas, solo me quedan 5 por encontrar, luego de eso habré ganado en este juego, tiene que estar por aquí la siguiente página, estoy seguro que está por acá. Y como dije, si la encontré, la tercera página, siiii, ahora solo me faltan 4 páginas más, y ganaré este juego, a no esperen no son 7 páginas, son 8, mierda pensé que eran 7, rayos me faltan 5 páginas más aún. Bueno tendré que encontrar esas demás páginas de inmediato, para poder ganar este juego, solo espero que estén cerca de mi, porque si están muy escondidas no podré verlas, porque este lugar es muy oscuro, y no se ve ni un carajo, y aparte la luz de mi linterna no es tan fuerte para alumbrar todo, tendré que seguir caminando porque, si dejo de moverme, no encontraré ninguna página, rayos me molesta que esté tan oscuro, porque será que todos los juegos de terror siempre tienen que ser oscuros. O si creo que la encontré, la página número 4, si la encontré, porque decía Candy Room, que en español significa no se puede ejecutar, que extraño mensaje me daba esa nota, bueno no debe de ser nada malo, seguiré caminando, ya solo me faltan 4 páginas más, y lograré pasar el juego. Ojalá no aparezca algo que me asuste, porque no quiero asustarme, tengo que seguir moviéndome para encontrar otra nota más. Ya me está dando miedo este juego, siento como si en cualquier momento, aparecerá algo, y me asustará, o matará al personaje del juego, porque rayos tienen que ser estos juegos así. Bueno tendré que seguir caminando para poder encontrar las demás páginas que me faltan, solo 4 páginas más y termino el juego, una vez que tenga las 8 páginas, me imagino que ganaré el juego, y se pondrá todo de día, solo espero poder encontrar las demás páginas. Lo bueno es que hasta ahora no me he encontrado con nada raro, solo sonidos extraños pero nada más. ¿Pero qué es eso? Nooooooo. Rayos donde carajo estoy, como llegué aquí, si estaba en mi casa. Esto es muy extraño, creo que tendré que regresar a casa caminando, y luego averiguar como llegué a este lugar. Ese sonido vino de allá atrás, un segundo y ese tipo quien carajo es, parece el tío gilipollas, porque es pelado como él, pero no es él. Ese tipo ahora que recuerdo es el men de los creepypasta, el pelado de Slenderman que le gusta raptar niños y niñas, y luego el desgraciado se los come, mierda. Tío cabeza de nepe, ayúdame un pelado me quiere violar, ayúdame un pelado me quiere violar, ayúdame un pelado me quiere violar, no está el cabeza de rodilla, ahora que hago quien podrá defenderme. O rayos es mi fin, creo que este pelado me violara, no quiero eso, no me gusta eso, que alguien me ayude por favor, así sea Big Smoke, que me ayuden, quien sea, vamos alguien tiene que aparecer, este no puede ser mi fin. O si acabaron con este pelado, jejeje, me salve, esto si que fue suerte, pero quien pudo haberle disparado si estoy solo yo en el bosque. Fui yo CJ, yo le disparé, vi que estabas en problemas, y le metí un disparo directo al cerebro, creo que está muerto, jajaja, más bien hay que aprovechar que está recién muerto, para poder cocinarlo, ya que no he comido nada en todo el día, y esto estará bueno como cena, no crees CJ. Si creo que si tío gilipollas, yo iré por algunas maderas para la fogata, para que lo cocines, y tuve cortando algunas partes de Slenderman para comerlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!